Así es, y esta ciudad tan grande ha sido recorrida de punta a punta por una madre que busca desesperadamente a su hijo, quien ha estado perdido por nueve días. Y es que lo que hace esta búsqueda aún más urgente es que Luis toma medicamentos, ya que sufre de esquizofrenia. Que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir, porque ya siento que es angustia, ya no aguanto. El 9 de marzo, a eso de las 6 de la tarde, el joven salió al patio de la casa y fue allí que brincó la cerca y desde entonces no ha sido visto por sus familiares. Salimos a buscarlo, pero en menos de unos 15 minutos ya no lo pudimos encontrar. El dolor es visible en esta madre, quien aún no se recupera de la violenta muerte de otro de sus hijos hace un año en el estado de Guerrero. Porque ya es mucho tiempo, no sé nada, ni siquiera una llamada. Hemos llamado a la policía, pero dicen que ellos todavía no tienen respuesta. Cada día va por toda la ciudad poniendo sus fotos, con la esperanza de encontrarlo. Ya lo hemos buscado, calle por calle, señorita. No hemos tenido suerte. Silvia dice que su hijo no es de carácter violento, pero es poco sociable y ella teme que no pida ayuda. Estoy desesperada. Que me ayuden. Yo no puedo más, señorita. Alguien que si lo ve, por favor, que llame. El día que desapareció, Luis tenía puesto pantalón deportivo negro y suéter gris, pero su madre nos comentó que era normal que se pusiera varias prendas de ropa. Así que si usted lo ve, es posible que esté vestido de otra forma. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes a los estudios. Romy de Frías, regreso con ustedes a todos.